Tú, tú, tú eres ignorante y no te gusta que te digan que en el plano de una casa ¿Dónde va la viga? Por eso no eres grande, eres chiquito como hormiga Y a la gente como tú, su futuro es la mendiga Pidiendo en la calle pa' llenarse la barriga Yo paso de lejos y avergonzado, tú me miras y te intimidas Porque sabes que yo soy real Si con ti sin lima te montamos la que hay Hacemos raconfilo pa' joderte, aquí tú sai Conmigo no te metas, hijo, es tu maldita mai Que tú no eres grimesor, pata, midiendo por ahí Tenemos todos los tenis, Jordan y Lonain Y viene una jipeta bajando pronto por ahí Tú serás un genio cuando pasen dos milenios Y como un delincuente de los tuyos yo me adueño Te quito esa cadena, agarro el empeño Y si tú quieres algo picante, entonces bebes a la peño Tú eres muy pequeño, por eso tú no me alcanzas Y te hago un fantameo con una gorra de cansa Yo metiendo mano en rap y tú en alabanza Yo soy Pino Ray que trafica aquí por balsa ¿Y qué es lo que? Pino a la nueva era Deje el drama, o le desactivo el programa De romper rapero tengo fama, tú me tienes ganas Pero pa' pararte yo no tengo que usar drama Deje tu acribillaje y no se pase de maquillaje Usted no tiene flow, calle, ni tigueraje Tú estás en la vía, metido en un garaje Y pa' cruzar pa' acá, tiene que pagar peaje Toma pa' que encaje No sé qué voy a hacer con este chorro de pesqueros Que andan en la calle jurando que son primero Si tienen par de pesos piensa quién tienen dinero Le voy a meter fuerte pa' que sepan lo que quiero Con música de calle voy a matar estos pecas Y ya no des maleantes cuando andan en discoteca Tú no tienes capacidad mental pa' competir Mi corazón se acelera cada vez que oigo en ti A palomos como tú, ya dejaste de partir Vine a fondo y tú se dejó con este maldito Que yo tengo que fumar y un barrio para hacer una canción Mejor que hallate la boca y pon atención De uno a pa' el mundo, la constelación Luzes, cámara y acción Estamos de ciencia afición, de esta somos la afición Y no da la mar a ti, te da la menstruación Te frenamos en la fiesta, amputamos con el cañón Te miramos en facciones de segundo Te quiero a lo que viene en el acto, no me confundo Un intervalo de tiempo, yo a ti te unido Aquí se vive del palomo, son las reglas del mundo Si no sabes nada, no te metas a los profundos Shut up, motherfuckers, llévatelo junto Yo estoy frío, ve pregúntale a la doña Que ando con la funda, con el saco y con la moña Y pa'l colmo, también con la ñapa Y te doy más palo, que a una piñata Estoy tan acelerado que no le paro ni a los trenes Si tú no has magado, pues la delfi que te estrene Estoy harto de discursos, estoy harto de los insultos Mientras tú me criticas, entonces yo me impulso Lo certifico, vuelvo y lo repito Que me da tres coletas y un par de pitos Que no me importa lo que diga y lo que haga La mierda que tú dices, yo no soy el que la caga Soy de un tipo aparente, que no vive pa' la gente Que me importa tres carajos, que tú seas inteligente Que uses lentes y que te quedas diferente Te pasas tú conmigo y te tumbo todos los dientes Lo que sé no me lo callo Y lo que no, pues no lo digo Si por los rezos de tu madre Es que tú sigues vivo No es que estoy pasado, ni que me patina el coco Pero solo por televisión es que estoy tonto Más bebo duro que llegó tu condorito Y si no fuera por la m***a, tú siguieras, señorito ¿Te gustó? Aquí está el coro, que rompe con tu bloque No te sofoques, cuando contigo me equivoques Un flow de vitrina Cuidado es que sea motina Suba en bocina Con Jacob en la cabina Tranquilo en una esquina El desempleo a ver María Anticalamina Tú no caminas Estamos burlados en RD Y PR ¿Qué es lo que es? Bros Zumba Nene Edwin ¡Gracias! Suba en bocina ¿Qué es lo que es? Derezo Sube ¡Sube ¡Adiós! Sube ¡Adiós! ¡Sube